He levantado o no, pienso y creo que se hace en agradecimiento o bien a una persona o a un colectivo. En este año ha cuadrado y ha recaído en la hermandad de la punta. Bueno, yo digo la gente de la punta, por las veces que hemos necesitado de ellos y han estado ahí prestándonos ayuda. Y en agradecimiento de eso lo ha levantado, no la va a ser el hermano mayor de la Virgen de la Punta. José Martín Raimundo Núñez, secretario de la hermandad de la señora María Santísima de la Soledad y la Cristina Huelva, en reunión de Junta de Gobierno de la hermandad de la señora María Santísima de la Soledad, a fecha 19 de febrero del año 2024, se adoptó el siguiente acuerdo. Como ya tradicional en nuestra hermandad, el sábado santo, día de nuestra estación de penitencia, se efectúa la levantada de honor con el paso de nuestra sagrada titular de la señora María Santísima de la Soledad. Por todo ello, esta ajusta por unanimidad de los presentes, designa a nuestra querida hermandad sacramental de Nuestra Señora del Mar, como la persona encargada de efectuar la levantada de honor con el paso de Nuestra Señora de la Sagrada titular. El próximo sábado santo, 30 de marzo de 2024, como muestra de agradecimiento, cariño, ayuda y apoyo recibido hacia nuestra hermandad en los últimos años cada vez que se ha estimado. Y para que conste y surta sus efectos, se despide en el presente en la ciudad de Isla Cristina a los 19 días del mes de febrero del año 2024. Mariani, Román. Bueno, pues, de la misma manera, cada vez que hemos necesitado de la hermandad de la soledad, pues, también ha estado para nosotros. Primero, piénsame tú que la Virgen de la Soledad es muy querida en la punta. Es una Virgen que, a pesar de esta Semana Santa, es una de las abocaciones por excelencia que tenemos en la punta. Y gran parte de la nómina de Hermanos de la Soledad, pues, la conforman vecinos de la barriera de la punta del Caimán. Hemos tenido a la Virgen de la Soledad en nuestra casa. La hemos sentido nuestra. La hemos tenido junto a la Virgen de la Mar un tiempo en la parroquia de la Virgen de la Mar, en la punta del Caimán. Y, bueno, pues, también el recuerdo de esta levantada de nómina, como muestra de agradecimiento, pues, le vamos a obsequiar a la Virgen de la Soledad por la medalla de oro de la hermandad, con la insignia de la Virgen para que la luzca en su diario. ¿Vale? ¿Estás nervioso? ¿Vas a estar temblando? Hombre, no es para menos. ¿Dónde camino con él? Me dicen aquí que estoy temblando, pero no es para menos. Sí, verdad que ya es un poquito precipitado, pero bueno. Bueno, resulta que en la salida va a estar en tres sitios del paso. Lo va a llevar la Virgen encima. Ya tenemos con el escudo de la parroquia del más a un lado. Y tenemos en uno de los óvalos que hay también la Virgen del más reflejado. O sea, que va por tres veces junto con la Virgen de la Soledad en la sala. Muchas gracias. A ustedes siempre. A ver con la foto, ¿no? Hay una foto rápida. ¿A la luz? Una foto rápida. ¿A la luz, a la luz? ¿Vale? Una foto rápida. ¿Vale? Sí, vale. ¿Vale? ¿Sí, está de la luz. ¿No tiene? Es chiquicho. ¿No quiere? ¿Vale? 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 Música Te llevan A tu costalero A tu costalero A tu costalero Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bueno Miguel. Tú. Le ves peso. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay. Aaaaay. Y con cuánto amor te guía Y con cuánto amor te guía Y con cuánto amor te guía Y con cuánto amor te guía